Bueno, pues nosotros hemos llegado y hemos estado ahí, porque he venido con aquel amigo de Pamplona, el que está conmigo arriba, en la vallada esta. Sí, sí, sí. Y ya, vas a ir por allí cerca, si se va con él, se va con él y yo me quedo. Y ya, vas a ir por allí cerca, si se va con él, 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 se va con él. ¡Fuerza, güey! 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 ¡Fuerza, güey ¡Suscríbete! 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 antes se veía de allí me veía el suelo hey salía venga 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 hey hey wow 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va, Ocho! ¡Ahí va que se va para allá! ¡Déjame! ¡Venga, venga! ¡Oh! un poquito es más para saltar ahí solo para saltarla aquí está cuidado cuidado que viene es más para saltar ahí solo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo nos ha llevado? Pues a la sapa. ¡Jaja, buen día! ¡Buena, buena! ¿eh? ¡Como a prisa! ¡Joder! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Joder! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale, vale! ¡Bomba! ¡Venga! ¡Venga! A ver si viene hasta aquí para echarles una mano. ¡Venga! 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 ¡Hasta los banderines! ¡Jajaja! ¡Ese no es el de la... ¡Ese es el del que le subía el pantalón! ¡Ese es el del que le subía el pantalón! ¡Ese es el del que le subía el pantalón! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Está enseñando aquí! ¡Mira como... ¡Ah! ¡Te lo juro que va a poner esto! ¡Como ha crecido, eh! ¡Oh! ¡Vale, se ha hecho! ¡Jaja! ¡Ya entrará! Véalo, véalo, cómo apresa, ¿eh? Qué riñonera tiene la gafeta. Maja, maja. ¡Hop! ¡Hop! ¡Qué buena! ¡Maja, maja! ¡Maja, maja! Vale, vale. Olé, ¡y asaba a los del obede, ¿eh? Los de... Los de... ¡Los de! ¡Oh! ¡Cómo entraba! ¡Maja, maja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hop! 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 ¡Qué bonita! ¡Eh, Paloma! ¡Eh, Paloma! ¡Eh, pa, lenguaje! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Memotita! ¡Memotita a él! ¡Mamá! 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 ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Mamá! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y el Mikel, el de Pamplona. Eso tampoco lo vemos por aquí. Ayer estuve con él, el doctor. ¡Sí, ya voy! ¡Ven, ven, un rojo! ¡Ay! ¡Esta puta, eh! ¡Esta puta, eh! ¡Tiene ganas de jugar! ¡Hola, brujo! ¡Aún tiene ganas de jugar! ¡No quiere la pebra baja, la pajara, eh! ¡Fuerza, voy! ¡Fuerza, voy! ¡Ah, ya está! ¡Ya va! ¡Esta santa, esta santa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de marcha a la cabeza, eh! ¡Ya! Oye, mira, mira Oye, mira, mira, mira Oye, 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 mira Oye, mira, mira Oye, mira, mira Oye, mira Oye, mira, mira Oye, mira Oye, mira, mira Oye, 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 mira, mira Oye, mira, mira Oye, mira Oye, mira Oye, mira, mira Oye, mira, mira Oye, mira, mira Oye, mira Oye, mira, mira Oye, mira, mira Oye, mira, mira, mira Oye, mira, mira, mira Oye, mira, mira Oye, mira, 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 mira Oye, mira, 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 mira Oye, mira, 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 ¡Gracias! ¡Está cansadita ya! ¡Sí, sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Mira! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Puéntame! ¡Ahora va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo nos lleva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va que van! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Echate! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡No, mamá! ¡A ver! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Aquí vienen. ¿Sabes dónde no teníamos cobertura en cabañas? Nada, cero. ¡Vamos! 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 ¿Por qué me ves eso? ¿No me ves? No pasa nada. Aparte de que está grabando mi culo. ¡Vamos! La gente que no pesa de la cinta mayor lo ve desde su casa y los bares. Se ve bien y no se ve bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!